vale bueno vamos aquí con el siguiente diagnóstico que estamos realizando que el maestro quiere salir a la tele patrón no lo que sale a que se esconde bueno por f3 50 x lt super dury aquí el cliente viene a huevado con este calor señor está serio hay que tomar juguito agüita bueno cuál es el problema que le han hecho caro ya le cargó aire del compresor pero les digo yo hagan un diagnóstico señores deje andar gastando pesto billuyo papelada mejor regalen lo que para los las roditas el agua fría aquí con nosotros verdad que lo que pasa ya le cambió close lo cargaron y el problema persiste bueno aquí le gusta de su diagnóstico total igual señor mire aquí vamos a checar porque la presión está elevando correcto plan b plena checábamos hacemos el procedimiento y el problema persiste el compresor está elevando la temperatura bueno mire pues le dije yo al señor aquí vamos a checar lo que es el micro filtro y le vamos a checar lo que es el vaporizador correcto así le dije a patrón y me dice él ese yo ya lo lavé de antoño bueno pero aquí está la cosa mire quiero que ven aquí señores aquí no le vamos a hablar para el cliente mire mire que lo que ven ahí partículas de metal y así usted don toño eso de dónde viene pues deje de decirle que esas piezas vienen de adentro del compresor vea usted así que deje andar tirando billete billuyo papelada patrón